¿Has revisado el teléfono de tu pareja? Pero yo no tengo pareja, a ver. Sí. ¿Por qué? Porque se supone que le tengo confianza. No tienes nada que ocultar. Ajá, nada. Tú. También. Sí. No tengo nada que ocultar. Nada, lo dejarías. Sin pedos, no te molesta. No, no me molesta. Tú. También. Sí. Tú. No. ¿Cómo? No lo dejarías. No lo dejaría por ningún motivo. O sea, tú sí eres infiel, tú sí tienes algo, tienes cosas que te pisan. No, no tiene nada que ver con ser infiel o no. Simplemente es la privacidad de la persona y tiene que respetar seas quien seas. Pues de que fuera a la policía, como para que me estuviera revisando mis cosas. Sí y no. ¿Por qué? Porque es mi privacidad, pero al igual no escondo nada. Pues sí, dejarías que se lo revisen. Sí, que lo revisaran. Así se lo muestran. ¿Sabes qué? Mira, no tenemos nada que hacer, un dominito de uso, te lo enseño. Pues sí, no tengo nada. Yo considero que es una falta de educación, una falta de confianza, pero sí lo dejaría que lo revisen. No, no, no la dejaría. ¿No? ¿Por qué? No, pues simple privacidad, ¿no? No creo que sea tan necesario como que el que te esculquen el celular, tus cosas, digo, al fin de cuentas es algo propio, ¿no? Eh, no. ¿Por qué no? Porque es privacidad. ¿Te molesta si tú puedes encontrar los packs? Sí, tengo muchos. No, no dejaría. ¿Tú para nada? No, para nada. ¿Si tienes miedo a que encuentren algo? Pues no miedo, pero existe el respeto y la privacidad, a tener algo con amigos, o sea, pues conversaciones privadas, pero no, no dejaría. ¿Por qué? Pues qué incómodo, ¿no? ¿Te pueden encontrar mensajes con alguna chava cachondeando o qué? No, pero pues qué incómodo. No, pues no te gusta, no te agrada. No. Le decía, es que qué incómodo, qué incómodo. ¿Si tuvieras la oportunidad de revisar el teléfono de tu pareja, ¿lo harías? No, no, no me interesa, digo, si me va a decir algo, me lo va a decir de él, no tengo que estar revisándole nada, ¿no? ¿Tú? No, no me interesa tampoco. No, que hubiera un mensaje que llegara con corazones o algo, se animaría. No, no, no me importa. ¿No es para mí? No. ¿Tú? No, tampoco. ¿Tendrías miedo a encontrarte algo? Es que prefería no verlo porque así me encontraría cosas que no quería ver. ¿Tú? También, luego podría ser feo. No, pero en una ocasión sí, como tiene mi huella, por accidente lo desbloqueé y salió una conversación que nadie había visto. ¿Te incómodo? Sí. ¿Has encontrado algo? Sí. ¿O sea, la misma pareja estaría, no has encontrado algo o tus diferentes parejas? Ah, diferentes. O sea, es una chica que sufre mucho de infidelidad. Más o menos. ¿Te incómodo? Sí, sí, sí. ¿Encontraste algo? Desgraciadamente. En ocasiones, en ocasiones, porque a veces pienso que sí, 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 sí le mandan packs o cosas así. Y me veo en la seria necesidad de revisarlo, pero un poquito, mamá, o sea, no mucho, mamá, la galería y sus mensajes. Yo no. No, yo prefiero que lo haga él por su propia voluntad. Que te digas, es que aquí se me teléfono, revísalo, no tengo nada, ya que borro los mensajes y te lo dé. Exactamente. Porque no te vas a encontrar cosas, ¿verdad? Sí, no quiero sufrir más de lo que ya estoy sufriendo. Sí, sí, lo he llegado a hacer. ¿A escondidas o de grada? No, he enterado y aunque quiera y aunque no, la chingada, no, el teléfono y ya, unos. Pero no, sí, hay veces que sí, de repente a uno le llegan los celos y a ver, o simplemente la miradita, ¿no? De que, ¿con quién platicas? ¿Qué haces? ¿Por qué lo escondes? Llega un mensaje de WhatsApp, tiene nombre de hombre. Exactamente, así como que, a ver, ¿qué dice ese de Juan, del Pedro, de Juan mecánico? He estado a punto de, pero no, no te animaste. No, no me animé. Dije, no, no quiero ser tóxico. Sí. No, ¿por qué sí? Porque es importante saber con quién está hablando. O sea, si quieres saber con quién te está engañando para ver si está más guapo que tú. Más guapo que yo no creo, pero sí. No hay nadie más guapo que tú. No. Excepto él. No, no hay nadie más guapo. Bueno, él sí está muy guapo. O sea, tú si no quieres revisarlo porque tienes miedo a encontrarte algo. No, porque la verdad me vale. Sí. ¿Y si has encontrado cosas? Aplicaciones de ligue diciendo que es soltero, soltera. ¿Qué opinan de los videos que han visto en internet donde están revisando el celular de las personas? Pues está bien, ¿no? Digo, o sea, si yo estoy con alguien no tengo por qué estar ocultándole cosas y nada, igual que me revise mi celular. Por lo tanto, si me van a pagar por eso, pues, ¿qué mejor? No me gusta. Porque, pues, hay personas que sí, pues, les afecta mucho porque arruinan su relación por algo que tal vez la otra persona no se crea entera. Los destapan, destapan que son infiles y ya nadie va a querer andar con ellos. Sí. Es muy malo. ¿Qué necesidad de la persona como para dedicarse o hacer un tipo de videos así cuando no tienen nada derecho a meterse en la vida de los demás y nada que ver? A mí no me gustaría que me pasara eso. Pero sí es más o menos divertido, ya que, ah, sí es cierto, sí es, sí es divertido ver el sufrimiento de los demás. Tú, no, porque es muy actuado. ¿Qué incómodo? Pues yo pienso que ya nomás lo hacen por rating, ya eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, que otra gente externa venga a revisar tu celular por cierta cantidad de dinero, o sea, no sé, ya algo fuera de común y eso sí para mí es una falta de respeto y que te estén privando la libertad, pero que tú la estás cediendo aceptando ese dinero. Ok, esa persona es abogado, sabemos que es una persona muy preparada. Considero que eso es una falta de respeto. Igual, las personas que, que de verdad dicen, no, sí, revísamelo. Bueno, ya eso es personal, pero yo no aceptaría. Pues a mí se me hace pendejo, pero pues de todas formas se me hace más pendejo que la gente se agüite por revisar cosas que, pues, no quieren encontrar. No abuses lo que no quieres encontrar. Entonces, ¿crees que la mayoría de personas que no deja que revisen tu teléfono son infieles? Pues, ¿qué quieren esconder? Pues, la verdad, es un apoyo para esas personas, ¿no? Que les abran los ojos, pero sin embargo me parece una violación a su privacidad y que lo expongan en público es wow. Bueno, el entretenimiento sí, sí es algo divertido, sí es algo, este, interesante, pero creo que sí es una falta de respeto el llegar y molestar a una pareja que está en unas situaciones bien y de repente, pues, hemos visto que llegan hasta los golpes, ¿no? Y ahí haciendo escándalos. Pues, es algo malo, porque rompen parejas y cosas así, pues, no está chido eso. Que es contenido de ese chavo. Todos tenemos un precio, ¿cuál es su precio porque dejas que revisen tu teléfono? Te lo hago gratis, no es culero. O sea, en este momento, si quieres me prestar tu teléfono, ¿podemos mostrar todos los mensajes? Aquí está, hermano, no encuentras nada malo. En este momento, yo te diré a 20 pesos por revisar tu teléfono, ¿te dejarías? 20 pesos es muy poco, amigo. ¿Cuál es tu precio? Te lo pago. Unas papas. Unas papas, va. Saca tu teléfono. ¿Por cuánto aceptarías que te revisen tu teléfono? No. ¿No hay precio? ¿No dejarías? No, dejaría. ¿Te cachan los packs? ¿Te cachan todo? Ya los borré. Ok, ¿y tú? Uno de 500 pesos. ¿500 pesos dejarías que revisen tu teléfono? Sí, sí. ¿Te lo dices de momento? ¿Dejarías que te lo revise? Sí, claro que sí. Sí, a ver, ¿qué tienes en galería? La segunda luna. Ok, podemos encontrar fotos tuyas. Desnudo es lo único que podemos encontrar. Fotos mías que las mando a mis amigos. Ok, no, no a tus amigas, a tus amigos. Ah, bueno. No. Aunque me diera 5 mil pesos. ¿10 mil? Menos. ¿500 mil? Ni las tienes, así que tú a ti que tienes. ¿Mi virginidad? Menos. ¿Qué lo intenté, amigos? Dame los mil. ¿2 mil? ¿Eso va de tu teléfono? No sé, ¿tienes tan conversaciones tan jugosas que valen 2 mil pesos? Llámelos. ¿10 mil pesos sí los ando dando? ¿10 mil pesos y das tu teléfono? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tienes mensajes comprometedores para que valgan 10 mil pesos. Ah, no, pero pues el simple hecho de que cobra con el celular, pues ya tengo algo. ¿Tú dejarías que yo revisé en ese momento? Sí. O sea, si veo, te encuentro tus fotos tuyas aquí, pues cachondas, no habría broncas. ¿Puedo mostrarlas y me das permiso de mostrarlas? Ah, no, no, eso es solamente para ti. O sea, lo tengo que demostrar a todas las personas que disfruten. No, entonces no, dame mi celular. No, no tiene precio. No tiene precio. Digamos, en ese momento yo te digo, ¿sabes qué? Todo lo que tengo en mi cartera puede ser tuyo y si me dejas revisar tu teléfono. No, diría que no. ¿Qué quieres ver? Abre tu última conversación. ¿De qué? De lo que sea. Ah, bueno. Con una mujer, la última conversación con una mujer. Dice, márcame por Whats, te veo a las 9 en el motel. Ok. No me exhibas, por favor. Es chingón, mi amigo, ¿eh? Es chingón. Y es aquí el video de esta semana, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Aquí les dejo nuestros Instagrams, todo el canal para que vayan y pues puedan seguirnos y darse cuenta de muchas cosas. Déjenme las preguntas que quieren que hagan en algún próximo video y pues ya. Adiós. Oye, ahí me agregaron. Te iba a decir, nosotros somos novios. Qué incómodo. Sí. Pues me caes a la policía. Sí, es divertido ver el sufrimiento de los demás. Sí, es divertido ver el sufrimiento de los demás. Es divertido ver el sufrimiento de los demás. Sí, es divertido ver el sufrimiento de los demás. Gracias.